de la ciudad de México. La preservación y el cuidado de la ciudad sagrada, así como proyectos para el próximo. Tuvieron que pasar casi cinco milenios para que esta civilización, considerada la más antigua de América, comenzara a revelar sus misterios. A 25 años del inicio de los trabajos, miles de turistas nacionales y extranjeros llegaron a la zona arqueológica de Caral para participar en las actividades por su aniversario. ¡Ay, me encanta! Me encanta todo el festival, todas las actividades que hacen por el aniversario y ahora más por los 25 años. Otra vez hemos venido de visitas y de nuestras actividades que tenemos con los niños de inicial, pero a celebrar un aniversario más es primera vez. El jefe de la zona arqueológica Caral, Plinio Guillén, indicó que trabajan con el gobierno regional para realizar el mantenimiento de las vías de acceso a este lugar. El Ministerio de Transporte de Trámite para el gobierno regional puede ejecutar un nuevo proyecto de mantenimiento. Entonces, en este momento están ya en el proceso de recolección del material para que realicen nuevamente la firmada. Señaló también los proyectos para el próximo año. Y que para el próximo año nosotros vamos a aperturar tres sitios arqueológicos más al público. En la actualidad nosotros podemos conocer Caral, Áspero, que está en Puerto Supe, Bichama, que está en Végeta, y próximamente vamos a abrir el sitio arqueológico de Peñico, que se encuentra en la parte alta de este valle, Mirá y el Urihuasi, que nos van a permitir entender no solo el proceso de Caral, sino estos cambios, esta transición y esta crisis que nosotros hablábamos. Los visitantes se mostraron contentos con esta maravilla ubicada en el Norte Chico e invitaron a más personas a que hagan lo mismo para saber más de nuestra historia. Bueno, y de otro lado, amigos, este año el Ministerio de Cultura reconoció a los ganadores de los estímulos económicos para la cultura 2019. En la ceremonia se premiaron a 348 proyectos, de los cuales 238 provienen de Lima y Callao, 102 de distintas regiones del país y 8 del extranjero. El Ministerio de Cultura premió los proyectos dirigidos a la actividad cinematográfica y audiovisual, artes escénicas, música, libro y la lectura, a través de concursos que contaron con un presupuesto de más de 20 millones de soles. Estos estímulos económicos permiten continuar apoyando proyectos de preservación audiovisual, gestión de salas alternativas, coproducciones minoritarias, preproducciones de animación, pilotos de serie, entre otros. Los estímulos económicos son justamente un apoyo financiero que permite que proyectos culturales y artísticos, películas, festivales, discos, proyectos escénicos, proyectos de exposiciones, de las artes visuales se lleven a cabo en diferentes partes de nuestro país. Este año se convocaron 36 concursos, a los cuales se presentaron más de 2.000 proyectos a nivel nacional e internacional. Resultaron ganadoras 348 obras culturales, 238 provenientes de Lima y Callao, 102 de distintas regiones y 8 del extranjero. Nosotros hemos ganado el premio con Alaraca de gestión cultural multianual, con el Festival de Cine para Niños, mi primer festival para la sexta y la séptima edición. Sin él es bien difícil hacer un festival en buenas condiciones. Para las artes escénicas, visuales y la música se beneficiaron 77 proyectos a través de nueve concursos. También resultaron ganadores 82 proyectos del sector del libro y la lectura, que a través de seis concursos recibieron más de un millón de soles. Ha ganado el concurso nacional de proyectos de fomento de la lectura y la escritura. ¿En qué consiste? Bueno, el proyecto que tengo es, déjame que te cuento, historias para pequeños y grandes escritas por niños. Gané el de movilidad para autores, me estoy yendo a la Feria de Guadalajara a seguir las jornadas profesionales para ilustradores, me voy una semana, justo parto este viernes, y también gané el premio nacional de literatura infantil y juvenil. La ceremonia se realizó en el Gran Teatro Nacional y el Ministerio de Cultura presentó a todos los beneficiarios. Bueno, y la buena noticia es que el próximo año, en el 2020, habrá una tercera edición de los estímulos económicos, justamente para eso, para fomentar las industrias culturales, iniciativas no solamente en Lima, capital, sino también en las distintas regiones del país. Vamos ahora a hablar del Museo Pedro de Osma, que presenta la exposición Navidad Barroca, una selección de nacimientos, hay cuadros, objetos decorativos que aluden a las navidades límites. Todos los detalles con nuestra compañera Claudia. Hemos llegado hasta el Museo Pedro de Osma para presentarles la exposición denominada Navidad Barroca, vive la tradición. Una muestra en la cual vamos a poder encontrar una serie de piezas como nacimientos, cuadros y pinturas que nos van a llevar a revivir toda la tradición. Y precisamente para darnos este hermoso recorrido tenemos con nosotros al director del Museo, Pedro Pablo Alaiza. Muy buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto y gracias por la visita. Bueno, estamos pues aquí comenzando el día de hoy y se inicia la muestra, la Navidad Barroca, que viva la tradición. La idea es retomar la idea de cuando éramos todos chicos que íbamos a los nacimientos de las iglesias del centro de Lima, del San Juan de Dios. La idea es que la Navidad, siendo una fiesta familiar, del nacimiento de Cristo, reúna a las familias y salga a las calles. La idea es que el museo se convierta de pronto en un lugar donde se convoque a las familias. Podemos ver piezas como esta, que es un nacimiento del siglo XVIII con Jesús, con San José y con la Virgen María. Un decorado barroco, donde se muestra un poco la abundancia y también un poco la riqueza de lo que significó el nacimiento de Cristo. Y decorado de la mejor manera, con los bienes que tenemos aquí del museo, en un ambiente realmente muy agradable. Entonces, el público está viniendo a ver esto, se va a armar todo un programa, más adelante con la Municipalidad de Barranco, va a haber un concurso de nacimientos. En fin, esto es una actividad que las parroquias han involucrado, eso ha desencadenado un interés bien bonito, ¿no? Entonces, estamos bien contentos. Importante recordar al público que son piezas de colección que el museo saca de todo el tesoro que tiene guardado justo por esa fecha. Es una oportunidad también para mucha gente de ver cosas que no se han visto antes. Son piezas que están guardadas en los depósitos, de pronto cobran un enorme protagonismo. Estas piezas fueron un nacimiento del siglo XIX, son santos de vestir, San José y María y el niño. Esas piezas se han sido talladas en este cactus, que es el agave. Con la falta de la madera del cedro que venía de Nicaragua, de otros sitios de Centroamérica, se trabajaba materiales nativos, que como el agave o el sisal, a partir de esa talla se tallaba y luego se forraba con telas y se pintaba encima. Estamos justamente en la sala de esculturas, donde vemos piezas maravillosas como el niño Jesús, San Juan niño, etc. Estamos realmente en un espacio muy bonito de la casa, que es el antiguo salón de baile de la casa de don Pedro de Osma. Sin duda, piezas de colección que la gente va a poder disfrutar en este recorrido que va a estar abierto hasta el 12 de noviembre, 12 de enero. Sí, al 12 de enero, pasada la bajada de Reyes, cuando se queda una semana más, hasta el día domingo 12 de enero, y entonces la gente va a poder venir en los horarios regulares del museo, que es de 10 de la mañana a 6 de la tarde, de martes a domingo, y hemos incorporado desde hace un tiempo a esta parte que los días domingos la entrada para los nacionales y residentes que sea de 5 soles. Los niños hasta los 12 años siempre vienen gratuitamente invitados al museo. Entonces, de ese modo, también abrimos el museo a mucho más público. El museo atesora un patrimonio cultural peruano muy valioso. Queremos que la mayor cantidad de gente local pueda conocer, participe. Y precisamente este recorrido nos lleva no solo desde los nacimientos, en los cuadros, a esculturas. Claro, el periodo de Adviento, que son las semanas previas al nacimiento, por ejemplo, que comienza con la Anunciación. Aquí vemos al Arcángel Gabriel, tenemos otra representación de la Anunciación. Hay varios cuadros que se han incorporado al circuito que hemos sacado de depósitos. El Arcángel Gabriel es aquel que trae el mensaje a la Virgen y la Anuncia, la Buena Nueva, y a partir de ahí arranca todo el proceso de las Navidades que culminan en la bajada de Reyes. Y precisamente debemos destacar piezas de lujo, como este cajón, que es un nacimiento portátil que te va a tallar. Claro, todas las obras que se ven en el museo son obras devocionales, en realidad. Son obras que se ven usadas para divulgar la fe católica, en este caso en el Perú particularmente. Y esta pieza, por ejemplo, es una pieza muy interesante. Es un baúl. Si se fijan aquí, esto se puede mover, se cierra completamente y todo está hecho de tal forma que encaja. Y es una pieza que viene desde el siglo XVIII hasta acá, que se ha mantenido intacta. Son piezas muy delicadas, hechas en masa y han sido trabajadas desde aquellos años. Y hay que imaginar este baúl trasladado por un sacerdote en las serranías del Cusco. Y abría este baúl y toda la información se encontraba aquí reunida. Todos los pasajes de la Biblia. Sí, siendo un poco irreverentes. Una suerte de PowerPoint del siglo XVIII, donde podría perfectamente el sacerdote explicar desde el Génesis a Adán y Eva, el bautizo de Cristo, ya grande. Y aquí, desde la Anunciación, en esta primera escena, el nacimiento en la parte interior, la llegada de los reyes magos, el niño siendo la circuncisión del niño, el niño en el templo. En fin, es un nacimiento que es la fiesta de la Navidad. Es un resumen de toda esta gran tradición cristiana y católica, ¿no? En la que el nacimiento de Cristo se convierte en una gran fiesta de la cristiandad, ¿no? Una fiesta que sin duda ya tenemos que vivir desde ahora. Muchísimas gracias. Así que, si desea vivir la Navidad, desde ahora tiene que venir al Museo Pedro de Osma. Estamos en el pabellón principal. Esta exposición que ha visto va a estar dispuesta hasta el 12 de enero. Así que están todos invitados. Muchas gracias, Claudita, por esta información, por esta invitación, además al público. Vamos a seguir haciendo este recuento de lo que ha representado este 2019 en el ámbito y en el sector cultural. Este año ha sido muy importante, por ejemplo, para el programa de formación de públicos del Gran Teatro Nacional, no solamente por las actividades que se consolidan dentro del teatro, sino también porque han llegado, el programa ha llegado a distintos colegios del país, llevando a los elencos y promoviendo el arte en los niños y jóvenes. Esta interesante iniciativa llegará además a provincias el próximo año. El Gran Teatro Nacional viene impulsando año a año el programa de formación de públicos, no solo dirigido a escolares, sino también a personas de la tercera edad, a las familias a través de las visitas guiadas. Este 2019, el programa ha implementado la visita de los diversos elencos a los colegios de Lima. El programa no está diseñando talleres de arte, sino lo que estamos haciendo es brindarles la oportunidad a los escolares y también, por supuesto, a los docentes de tener un primer acercamiento con los artistas que están desarrollando géneros como, por ejemplo, el folclor, el ballet, la lírica, la ópera, la música sinfónica, que son los géneros que se trabajan aquí principalmente gracias a los elencos nacionales. A través de estas visitas, los alumnos y sus maestros han experimentado lo que significa ser parte de un espectáculo, al que muy pocas veces tienen acceso. El próximo paso será llegar a provincias. Tenemos muy buenas noticias. Desde el programa de formación de públicos, vamos a llegar a 10 regiones del país llevando la función didáctica de teatro Trueno. Trueno es una coproducción, es la cuarta coproducción que tiene el Gran Teatro Nacional junto con el British Council para hacer funciones didácticas de teatro. El Gran Teatro Nacional ha logrado este año no solo ampliar esta iniciativa de formación de públicos con los colegios, sino también involucrar al público en general a través de los conciertos brindados en Afuera Fest, en donde los asistentes vivieron una verdadera fiesta. El Afuera Fest nació con la intención de de que el teatro pueda recibir efectivamente a nuevos públicos. El que esta actividad se realiza en la terraza fuera de la sala principal del teatro también era una característica que queríamos explotar. Pero lo otro también es que dado que somos un teatro que presenta como parte de su programación géneros como la música sinfónica, como la lírica, como la ópera, nos pusimos el reto de invitar a ocho bandas que puedan ellos hacer a su estilo ocho piezas clásicas. El adulto mayor también es una pieza fundamental en este proceso de formación de públicos a través de las visitas guiadas y las clases maestras. Para nosotros recibir al adulto mayor es de vital importancia. Tenemos a estas comunidades de señoras y señores maravillosos que quieren tener nuevas experiencias, este programa ha diseñado visitas guiadas también como conciertos didácticos exclusivamente para este público con la intención de tener espacios de relacionamiento con ellos, espacios donde ellas y ellos pueden conocer a otras personas, pero sobre todo es un espacio donde ellos pueden compartir sus experiencias. A partir del mes de febrero del 2020 el programa presentará su nuevo cronograma de actividades todas gratuitas. Bueno, continúa consolidándose el programa Formación de Públicos y a propósito de la FueraFest ya se confirmó una segunda edición para este 2020. Además, recuerden que pueden disfrutar de los conciertos todos los sábados a través de TV Perú. Momento de hacer una pausa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos, la cantautora Julie Friend presenta su nueva producción discográfica. Se trata de un disco de cumbia, cumbia criolla, una propuesta que fusiona ambos géneros musicales donde comparta además junto a reconocidos artistas como Marisol y Corazón Serrano. Nunca fuiste fiel y me fingiste aquel amor perverso. Ven, respeto, por favor, por mi cariño que aún no ha muerto. Cariño malo de Gusto Polo Campos se reinventa y vuelve a nacer en las voces de la cantautora Julie Friend y de José Quiroga de la agrupación musical Aguamarina. Julie, soy sincero al confesar ¿cuánto te extraño? ¿cuánto? Son 10 clásicos, tengo 9 invitados en el disco, o sea que el primero ha sido Aguamarina y es con quien ha salido y ya estamos casi llegando a las 500.000 vistas lo cual para mí es un honor, es un agradecimiento muy grande porque tiene mucho que ver con Aguamarina, justo coincidimos con su 43 aniversario. Este es el primer single de Cumbia Criolla, el nuevo disco que prepara Julie Friend. Ella trabaja en 10 temas para su nuevo álbum. Aguamarina, cantaré toda la luz. Si tú nunca fuiste fiel y me fijiste aquel amor perverso, te respeto por favor por mi cariño que aún no ha muerto. La cumbia la cumbia es un género que nos ha llevado ya ha hecho el crossover a nivel de Costa Sierra Selva, o sea, es un género que nos une a todos como peruanos, a todos, sí, a todos nos ha hecho bailar y nos hace bailar y la música criolla nos permite cantarla, permite enamorarnos, nos permite sentirnos orgullosos de ser peruanos. Con más de 32 años de carrera artística, Julie Friend se reinventa pero siempre de la mano de la música criolla. Su nueva producción la entusiasma y admite que se trata de un nuevo disco atrevido y camaleónico que nos permitirá verla interpretar clásicos temas de la música criolla junto a las voces de reconocidos artistas de la cumbia como Marisol y el grupo Corazón Serrano. Hay varios, está Marisol y está Corazón Serrano y hay varios más. Con Marisol lo sé pero un temón. Un temón, es un temón, sí, se viene algo muy lindo. Una canción así dirigida a los hombres tal vez. Es una canción romántica, es una canción de esas que creo yo muchos hemos cantado y llevada a la cumbia ha quedado muy linda. Hemos estado justo con ella es que voy a lanzar el siguiente tema. La producción musical a cargo de Jeremia Zurrutia y de la misma Julie Friend se presentará al público en concierto este 2 de noviembre. Por mi cariño que aún no ha muerto por mi cariño que aún no ha muerto bueno y de nuestra música criolla vamos ahora con nuestra gastronomía maravillosa. Es momento de compartir con ustedes nuestra secuencia platos con historia y les vamos a presentar un plato milenario y emblemático la pachamanca. En el siguiente reportaje conozca su historia y también la preparación de este potaje ancestral. papas tiernas choclos robustos habas de terciopelo porciones de cordero ave y cerdo embadurnadas con hierbas aromáticas como el chincho que le dan el aroma a este potaje ancestral. Sal, pimienta tenemos aquí amarillo un poco de orégano y chincho tiene un sabor más fuerte tiene un sabor le da un sabor más característico a nuestra preparación más rústico más el guacatay es un poco más fijero más suave en paladar. La pachamanca nos ofrece todo hasta un delicioso postre como son las zumitas dulces serranas elaboradas a punta de batá. La textura el espesor sabemos que una licuadora emulsiona en cambio en el batán o en el molino no solamente unimos y los sabores se van complementando. Todos los ingredientes listos preparados para unirse a la madre tierra. cocinar bajo tierra es una técnica ancestral que compartimos con varios países. en Chile se prepara el curanto en México la barbacoa y en Bolivia el pampaco. La pachamanca es un plato de origen milenario un potaje preparado desde la época pre-inca. En realidad la pachamanca viene de épocas pre-incas es una teña muy ancestral las tradiciones porque se vienen cultivando época tras época porque se usa mucho esta preparación para las fiestas costumbristas estas fiestas grandes muy pomposas matrimonios las celebraciones más grandes estas fiestas que se hacen para los santos también generalmente seguimos hablando de toda la sierra peruana. El término pachamanca proviene de las voces quechua pacha tierra y huanca olla sin embargo en lengua y mar el término manca significa comida por lo que un significado alternativo es comida de la tierra el hoyo que cobija el fruto milenario y ancestral está preparado pero la madre tierra aún no está lista se necesita preparar el hecho preparar esto realmente las mamás las sobrinas nietas se concentraban en volver y a moler las humitas y conversábamos era todo un conversatorio y un aprendizaje mientras que los varones picaban el horno o derrumbaban el horno y hacían la parte fuerte para las humitas si evitamos poner piedras grandes solamente chiquitas no necesitan tanta temperatura se ponen en primer término los tubérculos y al final las carnes se tapan con bolsas de papel grueso bien humedecidas para terminar cubriendo con costales de yute y con barro ya para finalizar vamos a proceder a tapar nuestra preparación que más o menos vamos a dejar 40 minutos bajo tiempo empezamos poniendo las mantas la pachamanca es uno de los pocos platos peruanos que sigue conservando la cosmovisión aquí es así que en lo alto del horno se planta una pequeña cruz con un poquito de anisado pero generalmente me olvidé de este detalle de contarte que siempre el tapado del horno y toda la participación directa en el horno la hacen los varones porque es una una tradición una costumbre que se dice que esas preparaciones salen mejor porque la pachamama es celosa de acuerdo a la región existen variedades de pachamanca que utilizan diversos ingredientes e insumos para la cocción bueno tiene como has visto en diferentes partes de la sierra tenemos adrezo rojo adrezo verde el adrezo rojo a base de ajipanca el adrezo verde a base de chincho o acatay tenemos por otro lado los adrezos a base de ajíes pero este en algunos hornos le ponemos duraznos le ponemos plátanos en otros le ponen papas nativas también cuando hay de temporada entonces va variando a medida de que el insumo esté más presente en los lugares donde se prepare ¿no? el ministerio de cultura declaró en 2003 a la pachamanca como patrimonio cultural de la nación y se creó un día nacional para celebrarla el primer domingo de febrero por eso es que cada vez nuestra preparación se hace más rica más delicada la humita más dulce las variantes con sal con queso los tipos de adrezo los tipos de proteína cuando no tienes tienes solo la cosecha le pones lo que hay en la cosecha cuando tienes proteínas como el cuyes que has criado también le pones el cuyes y así va cambiando y va va mejorando tiene una costumbre muy muy bonita porque es unifica la familia unifica las comunidades unifica hasta nosotros como empresa porque generalmente las personas que hacen la preparación del antes son las señoras que muelen hacen la humita lavan las papas muy cuidadosa festivales concursos ferias a nivel local y regional o un fin de semana familiar siempre hay pretexto para comer este plato ancestral que sigue uniendo a los peruanos en torno a la madre tierra bueno ahí teníamos la pachamanca que es patrimonio cultural y símbolo de nuestra gastronomía nacional con eso nos vamos gracias por acompañarnos chau